Jesucristo prometió su segunda venida Puede ser hoy, puede ser mañana Prepárate mi hermano Porque Jesucristo viene como ladrón de la noche Porque esta pan de vida Música que inspira Ya se oye silbar el tren Ya no tarda en pasar Ya se oye silbar el tren Ya no tarda en pasar El que no tenga boleto Te aseguro que no irá A gozar con Jesucristo A la patria celestial El que no tenga boleto Te aseguro que no irá A gozar con Jesucristo A la patria celestial Música Jesucristo dice Venid a mí Los que estáis cargados y cansados de sus cargas Que yo los haré descansar Porque mi carga Es ligera Acércate a Jesús Acércate a Jesús mi hermana Porque con Él Hay gozo y paz Música Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Extendió su santa mano Él me quiso rescatar Maestro 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 Oh maestro Maestro de Galilea Tú me viste Neal Me viste � Maestro de Galilea Tú me viste nabratando Como el barco en la marea En ti Señor confío Que no quede decepcionado En tu justicia querrás defender Inclina a mí tu oído Y sálvame Señor Cuando más desalentado Juzgo más a mi Señor Hay momentos que en mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso En tus manos voy Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita el dolor Él me pone la salud A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita el dolor Él me pone la salud A mi pobre corazón Nada, nada en este mundo Ni Satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasará Pero sé que Jesucristo Él me quita el dolor De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita el dolor Él me pone la salud A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita el dolor Él me pone la salud A mi pobre corazón Y desde Palomora a Totonicapa Música que inspira Orquesta Pan de Vida